¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más a Anarízale. En el programa de hoy hablaremos e indagaremos en todos aquellos temas concernientes a la Semana Santa de la Ciudad de León. Algunos datos más relevantes son los siguientes. El origen de la Semana Santa hunde sus raíces en el siglo XVI, aunque existen precedentes desde el siglo XIII. Concurren en la capital leonesa 16 cofradías, siendo las más antiguas Nuestra Señora de la Sangustia de Soledad, fundada el 9 de febrero de 1578, y la más moderna, el Cristo del Gran Poder, erigida canónicamente en 1994. La Junta Mayor de Semana Santa se creó el 1 de marzo de 1947 y los actuales estatutos fueron aprobados el 28 de marzo de 2014. Fue declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2002. Existe un total de 20.000 papones y el número de pasos asciende a 98. Algunos de los escultores más relevantes son, dentro de la época clásica, entendiendo por ello 16 a 18, Caspar Becerra, Francisco Díez de Tudanca, Juan de Juni, Juan de Anchieta, Pedro de Mena, José de Mora, Luis Salvador Carmona, Narciso Tomé o Simón Gavilán Tomé. Y dentro de la época contemporánea, hablamos del siglo XX y siglo XXI, podríamos hablar de Víctor de los Ríos, Ángel Estrada, Vicente Marín Morte, Manuel López Béquer, Melchó Gutiérrez San Martín, Martín Nieto o José Antonio Navarro Orteaga, que ha incorporado dos obras en los últimos años. Por último, algunas de las características más distintivas de la Semana Santa Leonesa son el silencio, la austeridad, la penitencia, la devoción, todo ello a través de las imágenes. Todo esto y muchas más cuestiones serán analizadas en nuestra mesa de debate por expertos de primera línea, aquí y ahora en la Ocho León. Semana Santa en la Ciudad de León. Comenzamos. Bueno, pues ya nos encontramos en nuestra mesa de debate una vez hecha esa presentación y sin más dilación vamos a pasar a presentar a nuestros invitados, que son los que tienen que tomar la palabra y los que nos tienen que analizar y profundizar sobre esos temas más acuciantes de la Semana Santa de León. Hoy tenemos primeros espadas, como siempre aquí en Analizale, gente muy prestigiosa en cada tema que vamos abordando. En primer lugar, César García Álvarez, profesor de Historia del Arte de la Universidad de León, profesor titular. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos jóvenes promesas, como puede ser Alejandro Díez Blanco, hermano de dulce nombre de Jesús Nazareno y bracero de la crucifixión. Buenas noches. Buenas noches, así es. ¿Todo bien? Muy bien lo has dicho, perfecto. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, yo creo que debemos comenzar hablando de este parón que hemos tenido durante estos dos años, que en cierta medida ha ralentizado un poco los, bueno, pues prácticamente todo, y que según apunta tanto diversos medios de comunicación, tanto diversos estudios que han hecho las cofradías, que parece ser que va a haber un pequeño descenso de hermanos, de bracero, y no sé cómo lo veis vosotros esto, César. Bueno, pues con una mezcla de esperanza y preocupación, yo creo que como todos, por un lado, esperanza y deseo de que esta interrupción histórica, que por motivos sanitarios creo que nunca se había producido en la historia de la Semana Santa Leonesa, desde el siglo XVI, ha habido algunas por motivos bélicos y por algunos otros, pero esta interrupción tan brusca, pues pudiera provocar un descenso en la participación, pero yo espero y deseo que se produzca, ojalá, todo lo contrario, es decir, una especie de rebote en la ansia de poder participar y poder volver a dar brillo a los actos profesionales. Yo creo que todos estamos ahora mismo rodeados de incertidumbre, de ilusión, partes iguales y, bueno, pues iremos viendo, y también con el otro factor que siempre tenemos, que es la climatología. El tiempo, que también apunta un poco feo a veces, ¿no? Veremos, veremos. Alejandro, tú que estás muy metido en redes sociales, tú que conectas con la gente joven, ¿cuál es el sentido, cuál es tu sensación con esta pregunta que os he planteado? Bueno, comparto lo que dice César, también puede ser que haya algo de miedo. ¿A miedo? Sí, por incertidumbre, puede ser, también hay gente que son sanitarios, entonces viven cerca del virus, conocen lo que puede producir a las personas, entonces puede generar algo de miedo de cara a esas aglomeraciones que siempre hemos visto en las calles, y debajo de un paso, entonces pues un poco hecha hacia atrás a algunas personas, no a todos, porque también dos años son duros, hemos pasado dos años duros, y genera ganas, hay ganas, ilusión también, y esperemos que podamos salir todos, que el tiempo acompañe, que no acompaña, bueno, pues seremos felices viendo a otro salir, tampoco pasaría nada, son diez días. Bueno, vamos a pensar que todo esto llega a buen término, que los hermanos al final pues se deciden y no se dan media vuelta a la hora de dormirse, que a veces apetece más hacer eso que no ponerse a pujar los pasos, salir en procesión, y vamos a confiar en que, como dice César, pues que llega a buen término y a buen puerto toda esa ansiada inquietud que todos tenemos. Otra de las novedades que se ha incorporado este año es, bueno, todavía no está en vigor, pero es el Museo Diocesano y de la Semana Santa, que yo creo que es una, pues algo que llevábamos, los que estamos metidos en este mundillo durante muchos años, incluso décadas anhelando, ¿no? Yo creo que es algo destacado de apuntar. Sí, desde luego es una aspiración histórica, compartida yo creo que por la mayor parte del mundo relacionado con la Semana Santa, no por todos, también hay que decirlo, porque todo es lo que rodea la Semana Santa, particularmente León siempre tiene algo, un poquito de polémica, pero yo creo que es un proyecto querido, deseado, apreciado por todos y que cuenta además con algunos aspectos extraordinarios. Por un lado, el propio edificio, cuya rehabilitación permite, como ahora se suele decir, poner en valor, recuperar una obra arquitectónica, como digo, de un valor extraordinario para la ciudad, para la diócesis y para la Semana Santa. En segundo lugar, convertir en pleno centro en el corazón histórico de León, un espacio privilegiado amplio y sobre todo con un lugar central como es el patio que se va a convertir en un auténtico emblema del Museo y de la Semana Santa Leonesa para poder acoger, exhibir, exponer y hacer sentir también el patrimonio acumulado por las cofradías y por toda la diócesis a lo largo de prácticamente 500 años. Y a pesar de que todo gran proyecto también conlleva algunas dificultades, algunas de las cuales están impidiendo que realmente se acabe por poner en marcha con la colección permanente deseada, yo espero que a lo largo de este año se solventen y que finalmente el proyecto de la colección permanente, en cuyo diseño pues he participado como miembro de la comisión. Sí, ahí quería preguntarle también, basta que estés ahí metido. Claro, pues pueda realmente llevarse a cabo, exponerse y creo que el resultado será satisfactorio para prácticamente toda la ciudad y la Semana Santa. Al hilo, Alejandro, de lo que está comentando César, yo no sé qué opinión tienes tú sobre el museo, que me imagino que sea positiva también, pero hay mucha gente que me ha transmitido cuando íbamos a hacer el programa, ven una patacoja en cierta medida, que es el hecho de que muchas imágenes que están expuestas al culto, muchas imágenes icónicas, referenciales del mundo de la Semana Santa, no puedan estar exhibidas en el Museo de la Semana Santa. ¿Tú crees que eso puede ser un lastre, un condicionante para ese museo? Puede ser, igual, algunas figuras que están al culto, posiblemente difícil, las vayamos a ver en el museo, salvo que se hagan copias, eso generaría un gasto que no sé si estarían dispuestos a acometer. Y no se dejaría de ser una copia, ¿no? Sí, sería una copia, no sería el original, entonces, ahí sí también me genera dudas, estaría muy bien, genera espectacular en el museo. Sí, claro, hay que diferenciar entre imágenes que reciben culto, imágenes que están en lugares expuestos a culto o de culto, e imágenes que tengan un particular valor para cada una de las cofradías. De hecho, las aportaciones al museo se han realizado mediante los ofrecimientos de las cofradías y luego también mediante las peticiones, aceptaciones o rechazos, en su caso, de todo ese patrimonio que en su mayor parte, como digo, procede de las propias cofradías y hermandades. Hay determinadas imágenes cuyo valor histórico, artístico y sobre todo devocional y su ligazón a un espacio concreto impiden que tengan que estar en el museo ahora y probablemente siempre. Pero este museo, como todo museo de Semana Santa y esta en particular, tampoco lo hemos concebido como una realidad completamente cerrada, sino abierta a nuevas incorporaciones en función de su valor tanto artístico como también para poder representar algún momento concreto de la pasión, con lo cual será un proceso en permanente desarrollo dialéctico con la propia transformación de la Semana Santa de León. De hecho, ya ha habido alguna transformación en ese catálogo inicial a lo largo de estos dilatados años. Se ha ido edificando. Se ha ampliado. En alguna ocasión, pues incluso se ha reducido un poquito. Pero bueno, eso es parte también de un proyecto museístico que tiene una naturaleza muy especial. Una parte también controvertida en muchas ocasiones, haciendo referencia tanto al museo como a las tallas como bien a Punta César, ha sido una supuesta, una anhelada en algunas ocasiones, una comisión, una comisión de arte. Porque claro, aquí todo el mundo ha sacado sus pasos a la calle a través de su junta de seis sin una, digamos, un cierto criterio, una jerarquización aparte de una cierta comisión. ¿Tú estarías de acuerdo en que eso se regulase de alguna forma, Alejandro? Con una comisión, bueno, historiadores del arte como vosotros, sois conocedores y podríais colaborar y así engrandeceríamos la Semana Santa. Tendríamos tallas quizá con mejor valor y estaría bastante bien. Lo digo porque en algunas ocasiones, en Sevilla, en muchos sitios, evidentemente tú, desde que pones en marcha un proyecto hasta que realmente esa imagen sale a la calle, pasa mucho tiempo, pasa por muchos filtros y pasa por muchas comisiones. Y aquí, bueno, yo creo, partiendo de la base de la buena fe, de la buena fe de las juntas de seis o juntas escritoras, que yo no lo pongo en duda, ni mucho menos, pero que los resultados en algunas ocasiones son más que mejorables. Sí, 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 son dispares, como todos podemos apreciar. En los últimos años se han incorporado tallas de gran valor, de artístico y con los imagineros, pero también es cierto que en ocasiones ha habido de mucha prisa por poder acumular un patrimonio y el resultado final no ha sido del todo satisfactorio. Una comisión de arte tendría que estar sometida a aquello, a lo que están realmente sometidas también las cofradías y las hermandades, que en el fondo están sometidas a la autoridad de la diócesis, sobre todo del obispo. Con lo cual, aspectos estéticos, iconográficos e incluso posiblemente devocionales de las imágenes tendrían que estar aconsejados o regidos también por una comisión en la cual participara directamente la propia diócesis. No hay que olvidar que están sometidas al derecho canónico y que, por tanto, el obispo es quien tiene la última palabra para permitir advocaciones, permitir que desfilen o no determinadas tallas, determinadas procesiones o incluso para poderlas revocar en algún momento, si se faltan esos conceptos tradicionales de decorum, en el sentido clásico, de falta de adecuación de las imágenes a una finalidad determinada. Es un aspecto complejo que también tendría quizás sus contras, como es lógico, pero yo creo que se podría solventar con buena voluntad, sobre todo con un conocimiento, una formación adecuada por parte de las cofradías y hermandades de aspectos básicos relativos a la historia del arte, a la iconografía, a la adecuación, al decorum, etcétera. De hecho, muchas cofradías nos están dando la razón con esa supuesta comisión de arte, porque muchos de los pasos que han ido sacando años atrás se han ido remodelando y se han ido cambiando y, en cierta medida, dan la razón a aquellas personas que decían, bueno, pues ha sido un poco precipitado, un poco laxo a la hora de sacar esas tallas, ¿no, Alejandro? Sí, además de las restauraciones propias, debido al paso de los años, que generan deterioro en ellas, los cambios también se han producido, sí, también porque puede generar un poco de discrepancias, algunas imágenes... Sí, pero que en cierta medida nos dan la razón, ¿no? Que si ellos mismos están remodelando con un porcentaje cronológico en el tiempo muy escaso, bueno, pues nos hemos equivocado, a lo mejor no hemos estado acertado, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno... De todas formas, aún así, tenemos un patrimonio bastante bueno. Sí, iba a ir a esa hora, que bueno, os quería hacer esa pregunta de forma general, ya sé que es complicado, ya sé que es difícil valorar, no sé si ahora estamos en cien tallas o cerca, estamos cercanos al centenar de tallas, hacer una valoración, más que tallas, o conjuntos profesionales, o como queramos denominarlo, ¿qué opinión podemos tener de ese conjunto de la Semana Santa? Insisto, sé que es difícil la pregunta, pero bueno, si podemos... En León, como es sabido, solemos ser extremistas. Tan pronto nos creemos los mejores del universo, como tan pronto pensamos que no vale para absolutamente nada lo que tenemos, y eso es siempre Vox Populi, nos movemos entre esos extremos. El patrimonio artístico de la Semana Santa Leonesa es muy elevado y muy interesante. Evidentemente, quizá no se puede comparar con algunas otras lugares como Valladolid, o Sevilla, o alguna otra ciudad del sur, o quizá con la concentración de Salcillos en Murcia, pero desde luego, tanto desde el punto de vista histórico, como desde el punto de vista histórico-artístico, específicamente, tenemos unas extraordinarias representaciones de una magnífica calidad, tanto desde el siglo XVI y XVII, luego un poco en el parón en el siglo XVIII, aunque también hay alguna talla, y luego en el siglo XIX y luego ya en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 40, el enriquecimiento a través de un artista extraordinario que fue Víctor de los Ríos, Lóngel Estrada, y ahora también en las últimas décadas, sobre todo desde la formación de la última oleada de cofradías, desde los años 90, la formación de un patrimonio dispar, pero en el cual también hay unas, yo creo un conjunto bastante aceptable y amplio de tallas de gran calidad. Y en las últimas tallas que se han incorporado en estos últimos años, con alguna excepción, que no voy a nombrar, al menos bajo mi criterio, pero creo que sí que se han acumulado tallas de un gran valor. También es cierto, perdona, simplemente un apunte, que toda talla o conjunto escultórico que se recibe suele serlo con una voluntad dividida y en parte con deseo de polémica, y que muchas imágenes acaban provocando un rechazo en un primer momento, pero luego, sin embargo, algunas de ellas acaban teniendo una aceptación mayor. El proceso inverso también se puede producir, tallas que a veces tienen una voluntad, vamos a decirlo, de brillar o de establecer una especie de giro vanguardista, y sin embargo luego acaban provocando un cierto rechazo y acaban siendo incluso retiradas. De todo eso tenemos casuística en nuestra ciudad. Bueno, lo que dice César Remi ha acertado el hecho de que aquí en León, bueno, pues algunas veces nos criticamos, pero eso es habitual. De hecho, en Sevilla, como bien conocéis, pues hay tertulias y que precisamente van a zurrarse, entre comillas, y si me permite la expresión, y realmente van a criticar unos contra otros, o sea que eso forma parte de, yo creo que no solamente de la forma de ser leonesa, sino que de toda España. Sí, pero la diferencia es que en Sevilla la conclusión de toda tertulia es que acaban siendo los mejores. Sí, sí, pues aquí nos dividimos un poco entre... Retomando las palabras de César, y que una cosa que te toca muy de cerca es Navarro Arteaga, la nueva incorporación de la crucifixión, como barcelo de la crucifixión, ¿qué opinión te merece? ¿Crees que está a la altura de la exaltación? ¿Ha sido una prolongación? El profesor, cuando le hicimos una entrevista aquí en la Ocho León, bueno, le hemos hecho varias, pero algunas de ellas nos decía que había habido una evolución que hacía alusión a esa austeridad leonesa. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, en las figuras, las nuevas imágenes de la crucifixión sí se nota esa evolución con respecto a la exaltación, quizá hay más austeridad en las imágenes, el mismo color, la policromía se asemeja en las tres figuras, el Cristo se dice que tiene un pequeño aire al anterior, bueno, si puede tenerlo, es verdad. A ti te gusta, a ti te resulta agradable el paso, como espectador, como bracero. Como bracero me gusta, quizá el sentimiento que tiene el anterior se va a mantener, eso es indudable, y los nuevos como yo, braceros como yo, que somos nuevos, pues el anterior sí que era bonito, este obviamente también, el único defecto que quizá puedo achacarle es que uno tiene la cara, la de hada, que genera un poco más de empatía, de acercamiento, y el otro está un poco más rígido, quizá eso sí que es una diferencia que se puede palpar. Bueno, seguro que tendríamos todos los braceros, todos los hermanos, tendríamos nuestra propia opinión, pero bueno, creo que en general pues sirve para engrandecer lo que es la Semana Santa. Vamos a dar participación también a una compañera que tenemos a través de Zoom, a Mercedes Gago Fernández, abadesa de la cofradía de María Dulce Nombre. Mercedes, Mercedes, hola, qué tal, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mercedes? Bueno, creo que estés siguiendo con interés las opiniones de nuestros compañeros y amigos, tanto César como Alejandro. Lo primero preguntante, ¿qué expectativas tenéis en la cofradía, a nivel de cofradía de María Dulce Nombre? Pues me imagino que como casi todos, con mucha ilusión, muchas ganas y las hermanas están respondiendo bastante bien, la verdad es esa, pero hay que llegar al día de Jueves Santo, claro. Bueno, estábamos hablando de nuevas incorporaciones, estábamos hablando de Navarra Orteaga y vosotras también tenéis que decir mucho en este punto, puesto que habéis incorporado una nueva talla, una nueva piedad que sustituya a aquella que teníamos del padre Morán Flecha, procedente de la Virgen del Camino. ¿Estáis satisfechas, estáis contentas con el trabajo realizado por Navarra Orteaga? Sí, muy contentas. La verdad es que es una talla magnífica y sustituye a la Virgen del Camino, pero está bajo la advocación de Virgen del Camino Esperanza Nuestra. La talla antigua, por decirlo así, vais a tenerla al culto en algún sitio expuesta. ¿Cuál es el último fin de esa talla del padre Morán? Esa talla del padre Morán va a quedar donde está, en la parroquia de la Virgen del Camino, lo que popularmente se conoce como el humilladero, y ahí tiene su capillita y ahí va a estar. Y será, en principio, la que procesione la romería del mes de julio, de la aparición. La vamos a sacar, es la procesión que vamos a hacer con ella. En principio, no sé, en años venideros, pero este año va a ser así. En cuanto al debate que estamos manteniendo aquí en la mesa, con respecto a esa posibilidad de que hubiese un bajón, en este caso con las hermanas de María Lucenombre, no sé, habéis recogido un poco el sentir de las hermanas de María Lucenombre. ¿Por dónde puede ir un poco esas sensaciones? Sí, hemos estado en contacto con todas las braceras de Los Pasos. Ha habido de todo, como decía Alejandro, hay hermanas que tienen un poco de recelo, un poco de miedo, pero nosotras tenemos mucha gente joven, muchas hermanas jóvenes, que son muy entusiastas. De hecho, el sábado pasado tuvimos la Asamblea General y, bueno, había muchas hermanas que no habían contestado, pues por diferentes motivos y tal. Y desde entonces ha sido un aluvión de correos a la cofradía, bracera de tal paso, contad conmigo, incluso altas. Estamos dando todos los días una serie de altas de hermanas. O sea que, bien, hay entusiasmo. La verdad es que sí. Esperamos que todo llegue a buen término. Bueno, y en cuanto a una última pregunta, Mercedes, ¿cuál es el...? O sea que, bueno, ya me he dicho también ya me has contestado, porque el futuro entonces de María Lucenombre, me imagino que el relevo generacional está más que garantizado, ¿no?, por lo que me estás contando. Sí, sí, la verdad es que sí. Está entrando mucha gente joven, muchas niñas también, que esas en un futuro serán braceras. O sea que yo creo que sí. Después del parón que hemos tenido, vamos hacia adelante. Hay entusiasmo. Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias por tu participación. Mercedes Gago Fernández, abadesa de la cofradía María Lucenombre, que salga todo muy bien, que tengáis unas procesiones excelentes y que, por supuesto, que el tiempo nos acompañe. Muchas gracias por estar en la Ocho León. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, nosotros continuamos aquí en nuestra mesa de debate con César García Álvarez y con Alejandro Díez Blanco. Bueno, creo que es una reflexión importante, ¿no? También el hecho de que las chicas, bueno, si supuestamente se incorporan nuevas chicas, nuevas mujeres en este caso, pues cabe pensar que también... Bueno, de hecho, hablando el otro día con Francisco Javier Jimeno, el abad de Dulce Nombre, decía que había habido también muchas incorporaciones, muchas altas en este caso. Con lo cual yo creo que en cierta medida ese relevo generacional, que yo creo que nos preocupa a todos porque vamos teniendo todos una edad y no sabemos ir por detrás lo que va a venir. No sé qué sensaciones tenéis sobre esto. Pues una alegría, no hay ninguna duda. Es una alegría que haya incorporaciones nuevas. Nosotros hemos recibido una herencia que tenemos que mantener y trasladar a las generaciones venideras para que ellos puedan seguir. Entonces, esta tradición que se dice que va de padres a hijos, o de tíos a sobrinos en mi caso, pues mantenerla y trasladarla a las generaciones futuras. Bueno, pero además de padres e hijos y tíos que intentemos captar de otros sitios, porque si no ese relevo a veces mucha gente no tiene hijos, a lo mejor nos quedamos un poco escasos. César. Sí, yo creo que el relevo generacional es una de las preocupaciones fundamentales de la Semana Santa, no solo aquí, sino en toda España. Y bueno, pues también estás rodeado un poco de incertidumbre, pero esta noticia que me acabas de dar, que yo desconocía, me parece sumamente alentadora, porque la incorporación de los niños y de los jóvenes para poder recuperar, hay que recordar que tradición no es lo que se hereda del pasado, es lo que se entrega literalmente al futuro, con lo cual es esencial, absolutamente esencial, que las nuevas generaciones vayan emocionándose, que es el punto de partida, yo creo que básico, para que cualquiera quiera incorporarse a la Semana Santa, la emoción que transmite la participación o la percepción de los actos profesionales, y que poco a poco se vaya produciendo esa, pues siempre fascinante y también a veces tensa, transmisión entre el pasado y el futuro. Ojalá, ojalá ese futuro esté garantizado. Bueno, y ya una cuestión, ya para ir terminando esta primera parte, una cuestión ya de carácter personal, tienes ganas, tienes ilusión, me imagino, ¿cuántas participaciones vas a tener este año? ¿Cuántas procesiones? Como soy hermano de cuota, solo decir, pues este año sería el viernes santo, mañana y tarde, y en cierto modo, como soy hermano de dos, pero de otra forma, de las 14 restantes, pues iré acompañándolas. ¿De las 14 restantes eres? No, en cierto modo, de acero, de acero, de acero, de acero, me asustaste, de acero, de acero, de acero, de acero, de acero, bueno, de papón de acero, digamos, vale, bien, 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 el taller de campanas y la salida de la Morenica, eso siempre genera mucha emoción, lo sé, lo sé, los golpes en el patio benedictino de las Carvajalas, y escuchar Jesús del prendimiento, que a mi juicio sería mejor que salieran de dentro, o no desde fuera, de la misma manera que, cogiendo el hilo de María el Dulce Nombre, que salieran de dentro, y si es posible, desde aquí pediría que se recuperara las Carvajalas, esa salida es espectacular. Aquí queda dicho, aparte por Alejandro, no era este el sentido del programa, porque si no podíamos entrar aquí en un debate que nos llevaría horas, y bueno, César, a nivel personal, me imagino que también con ilusión, con ganas de comenzar una nueva andadura en la Semana Santa del 2022. Sí, el lunes santo por la tarde, con mi hijo Dante, papón entusiasta, desde que nació, ya tiene siete años, y el viernes por la mañana, pues, bracero de la oración, y después de descanso, también bracero, y alternando un poco con la procesión que haga él también, que es hermano del Dulce Nombre, y yo también soy hermano de Angustias, pero retransmitiré el entierro, este viernes santo, y también soy freire honorario del Santo Sepulcro. Pero luego lo reconozco que me gusta tanto ver las procesiones que... Que a veces renuncias, ¿no? Sí, que salvo en la de los pasos, ya el resto las voy a ver. Bueno, pues nada, pues que tengamos todos una feliz procesión, tanto Alejandro como César, un placer teneros aquí, muchísimas gracias por vuestra participación. César García Álvarez, profesor de Historia del Arte en la Universidad de León, y Alejandro, pues hermano del Dulce Nombre, gracias por estar en la Ocho León, y bueno, que nos encontraremos, tomaremos nuestra limonada, así que tengamos una buena semana. Buenas noches. Bueno, y a todos ustedes, vamos a hacer una pequeña pausa, y en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Bueno, pues comenzamos nuestra segunda parte en la mesa de debate, en la Semana Santa de la Ciudad de León, y contamos con los invitados excelentes también, Pedro García Trapiello, periodista y escritor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, buenas noches. Y Ángel Martínez, empresario y cofrade. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te veo muy elegante, Ángel. La ocasión lo requiere. Bueno, habéis ido un poco que hemos ido por una primera parte quizás un poco más técnica, hemos hablado de arte con César, hemos hablado un poco más de los pasos, y ahora quiero ir a una parte más personal, ¿no? Vuestras vivencias, vuestras cuestiones más anecdóticas. Para ti la Semana Santa, Pedro, que te he leído tantas columnas, has hecho tantas cosas, tan apócrifo, tan distinto, que han zurrado tantos papones, no sé, condensar todo eso aquí en un programa es muy difícil, ¿no? Pero, ¿qué opinión te merece a ti la Semana Santa de León? Hombre, las vivencias mías de Semana Santa en León son dobles. La callejera de la Semana Santa, que era un festival primaveral, porque las Semanas Santas en León o vienen con heladas que te obligan a acercarse y arrimarse, o vienen con calores que también te obligan a acercarse, sobre todo cuando eres adolescente y estás viendo en esta explosión sanguínea, primaveral, especialmente de Pascua. Pero también tengo una referencia y unos recuerdos muy intensos y felices de la Semana Santa que yo paso en la Virgen del Camino con una intensidad liturgista, polifónica, preparábamos. Era un acontecimiento y era una vivencia de un estricto, digamos, carácter muy serio. Era una Semana Santa, digamos, muy, 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 muy religiosa. Por eso, al final, he visto que una Semana Santa en la calle no se correspondía con la formación religiosa, de alguna forma, o conventual en la que yo había participado, y que para mí era un gozo, porque era renovar un repertorio. En la escolaría de la Virgen del Camino era un auténtico orfeón con música clásica de Tomás Luis de Victoria, palestrina, es decir, todos para Händel, y era para nosotros un gozo experimentar aquella Semana Santa porque era una teatralización preciosa, liturgista, etc. Y después la Semana Santa de niño, que yo recuerdo en León, era una semana austera, me sobrecogía especialmente una procesión, la del silencio, porque viendo incluso en una España franquista que los hombres siempre han tenido una reticencia a participar, es decir, el hombre no canta en la iglesia, son las mujeres, las mujeres llevan un poco el pregón y el pendón de la piedad, el hombre es más retraído, pero en aquella procesión en la que solo iban hombres y era solo en silencio, a mí me sobrecogía y de alguna forma definía el carácter de cierta austeridad leonesa de esta Semana Santa Nuestra, que después he visto un poco, digamos, pervertida o corrompida, con excesivo folclorismo importado, especialmente de las semanas andaluzas, y empiezan a aparecer aquí fenómenos que a mí me chirriaban un poco en el recuerdo. ¿Cómo se puede aplaudir a un paso? ¿Cómo puede haber ese folclore exagerado? ¿Cómo puede haber esa trompetería tan exagerada? Esa excesiva militarización de lo que era un desfile profesional. Yo con la religión, la política y lo militar creo que deben de estar muy separados, son ámbitos muy diferentes que cuando se juntan pueden crear situaciones un poco distorsionadas de lo que es en realidad. Yo alabo la Semana Santa de impecable liturgia, aun siendo un hecho anacrónico. La Semana Santa hoy, que nació en un periodo español de contrarreforma de una religión muy oscurantista, penalizadora, infernal, etc., no tenía mucho sentido, salvo que se hiciera título arqueológico. Y entonces me chirría un poco y envidio, y que no me lo tomen mal los rioneses, envidio la Semana Santa de Zamora. Zamora, sobre todo en el medio rural, más que en la capital, ha mantenido ese carácter popular, pero sencillo, de una austeridad trágica, que es lo que pide un poco la celebración de los misterios que se celebran. Pero cuando ese misterio se coloca dentro de un tumulto, mucho barullo, ruido, hay una mezcla después de hostelería, piedad, carnaval, festival, no sé, eso, pero tengo un recuerdo siempre, y para mí la Semana Santa la esperaba, la esperaba. Eso es un poco una reflexión rápida. Una reflexión muy profunda y muy buena, ¿no? Yo creo que ha sido una especie de compendio de lo que es nuestra Semana Santa. Ángel, tú y yo hemos hablado a solas de esas sensaciones también personales, de niños, esas relaciones que tú tenías también muy íntimas, ¿no?, con la Semana Santa. Sí, bueno, yo, como habíamos comentado fuera de micrófono, pues yo, mi primer recuerdo quizá de la Semana Santa es, pues un poco yendo a lo que acaba de decir Pedro, pues esa seriedad que se imprimían las procesiones y que yo tuve la ocasión de vivirlas desde el balcón de la calle de la Rúa de la casa de mi abuela paterna, ¿no? De hecho, vamos, pasaba la procesión de los pasos, tengo ese recuerdo, y tengo sobre todo el recuerdo también del piquete, también hablando de lo militarizado, del piquete a caballo de la Guardia Civil, y en la que, bueno, según pasaba el piquete, la verdad es que mi abuela, con una simple mirada, el niño se ponía de rodillas, asomaba la cara entre los barrotes del balcón, y ahí me pasaba, bueno, pues pasaba todo el cortejo, y yo no podía levantarme, porque era, bueno, pues una manera quizá, pues, olvidada de entender la Semana Santa, el arrodillarte y el rezar al paso de las imágenes, ¿no? Que quizá sea, bueno, sea, se ha introducido un folclore que no, que no se debía de haber importado. Bueno, es un espectáculo ya, ¿no? Es un espectáculo, bueno, pues es posible, pero también es verdad, y es curioso que, y no es por ello, pero que a partir de toda esa importación, de la que, bueno, yo no digo que esté de acuerdo, pero sí es cierto que han llegado los reconocimientos a la Semana Santa de León, sobre todo, bueno, pues en la mañana de Viernes Santo, en la ronda, la procesión de los pasos, interés turístico internacional para toda la Semana Santa, y, bueno, pues, quizá uno de los actos que más llame la atención a la gente y que más guste y que no está exento de ese folclore es el encuentro de la mañana de Viernes Santo, del cual todos nos gusta disfrutar y en la que sí, al final, sin quererlo, o sí, ya vamos a dejarlo ahí, arrancas los aplausos de la gente. Eso se ha convertido en un referente y, al final, la gente viene a León a ver la Semana Santa, a ver, quizá, esa parte también, ya no solo de religiosidad, sino de folclore, y luego también, pues, indudablemente, es un motor, eso ha hecho que ha sido un motor económico para la ciudad. Al hilo de tu imagen en el balcón, viendo esas procesiones, tengo que añadir al impacto que a mí me causaba la procesión del silencio, la más entrañable de León, que para mí, y la más popular, después de todo, y en la que había, digamos, menos paponeo, con lo cual tenía, y me estoy refiriendo a una procesión que yo de pequeño veía desde el balcón del viejo hospicio, privilegio que tenía, porque mi tío era el capellán, de manera que veíamos allí la procesión del Dainos, del Domingo de Ramos, una procesión que a mí me conmovía, porque eran sobre todo paisanas, era un arrastrar de zapatillas, y era ese, Dainos, Jesús, buena muerte, y era auténtica, yo veía, recuerdo que me causó mucha impresión, señorinas que iban con, de la soba arriba, de la foz, gente que solo, a lo mejor, llevaba la camisa morada de terciarios, o de ofrecidos, iban las velas, y había una que le sangraba toda la acera por ahí, que quema, y la señora iba como en éxtasis, porque para ella, la redención era ese Dainos, ese Cristo de Medinaceli, esa angustia, y ese fervor auténtico, una procesión muy sencilla, sin aparataje, sin capas, a mí me parece a veces un poco obsceno, esa exhibición, esa ostentación, sobre todo de los cargos altos, de la váz, que iba sobrevolando la capa, era una especie como de, además, les encantaba ir de arriba para abajo, de esa forma, como gobernando la procesión, y señalándose, que después de todo, lo de colocarse un capillo, no es después de todo, un anonimato, todo el mundo sabe, de quien es todo el mundo, y también me chirriaba a mí, de cómo el poder de la ciudad de León, se incrustaba dentro de la Semana Santa, y era una especie, también como de club social, que le quitaba, la respetabilidad religiosa, que tenía que tener, la anónima, respetabilidad religiosa, de quien le comparecía, que no iba con vanidad, que era esa señora de la Sobarriba, esa señora de Puente Castro, que se acercaba a la procesión del Dainos. Tenéis que disculparme un segundo, vamos a dar participación también a una compañera, que está por Zoom, Raquel Hurtado Soto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, buenas noches Raquel, ¿cómo estás? Nada, estoy escuchando tanto a Pedro, como a Ángel, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuáles son esos recuerdos que tienes de pequeña, como, bueno, que desciendes de una familia de papones, de toda la vida? Sí, bueno, pues yo, no tengo tantos recuerdos de esa austeridad, de la que hablaba, Pedro y hablaba Ángel, yo recuerdo, mis recuerdos de la Semana Santa, los podría sintetizar quizás en ilusión y familia. Ilusión, por un lado, que vivía ya en las semanas previas a la Semana Santa, con toda la preparación, las túnicas, la llegada de las revistas a casa, los tridos, los besapies, ir a escuchar a las bandas, esa ilusión por esos días, que luego se trasladaban en las vivencias de toda esa semana. y luego mi familia, ¿no? Siempre ha sido una semana que estaba muy vinculada a la familia, a mis abuelos, a mis padres, mis tíos, eran unos días para pasar en familia. Y podría resumir esos recuerdos que tengo de la Semana Santa y que mantengo hoy en día en esas dos características, ilusión y familia. Raquel, a día de hoy, en tu futuro, me imagino que, bueno, con más cargos y cargas, además cargos muy importantes, bueno, no viene el caso ahora comentarlo, pero me imagino que a lo mejor esos ciertos cargos te influyen a la hora de tener esa vinculación con el mundo de la Semana Santa, o vas a tener participación también en la misma. No, voy a tener participación en la misma. Yo soy hermana de la cofradía de Angustias y sigo pujando el Marte Santo y saliendo en las procesiones. Es verdad que cuando era pequeña quizás tenía una participación más intensa con otras cofradías y ha ido evolucionando, en vez de salir y participar tan activamente en las procesiones, me he convertido más en una papona de acera que disfruta mucho viendo las procesiones y que creo que también es importante que existan este tipo de papones que participan de otra manera en la Semana Santa. Bueno, me imagino que como papona de acera, como papona de cierta tradición, seguirás inculcando todas estas cuestiones de Semana Santa a tus hijos y a tu familia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Creo que, como os decía, una de las cosas más bonitas que tiene la Semana Santa, en particular en León, es la vivencia dentro de la familia, que es una cosa que se transmite de padres a hijos, que se transmite a sobrinos o, en fin, a gente cercana a la familia y que lo hace muy especial. Yo, bueno, de momento no tengo hijos, pero, bueno, sí que tengo sobrinos y sí que tengo personas muy cercanas a las que, por supuesto, me encantaría seguir inculcando esta pasión por la Semana Santa. Bueno, Raquel, Raquel Hurtado Soto, muchísimas gracias por tu participación aquí en La Ocho León. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Sabemos de tus múltiples ocupaciones y, bueno, pues que tengas una buena Semana Santa. Sabes que somos muy amigos de tu padre, de Nacho Hurtado, y deseamos todo lo mejor también para él. Muchas gracias. Gracias, Javier, igualmente. Adiós. Bueno, seguimos en nuestra mesa de debate con Ángel y con Pedro. Pedro, habéis hecho una reflexión muy buena también últimamente, la última reflexión que habéis hecho. Ángel, yo hablaba de la procesión del Daino, de la expiración. Yo creo que la dolorosa también iba en esa línea. Sí. Yo, un poco en la línea y puntualizar que la expiración y el silencio, que son los que ahora hacen el Daino, sin silencio, yo creo que es una cofradía que mantiene todavía ese espíritu de seriedad, de fuera protagonismos, fuera tal, y de cumplir una estación de penitencia de las de antaño. Y bueno, en el mercado, aunque es más popular, porque ya hay más bullicio, porque, bueno, porque todo León está deseando ver a Nuestra Señora y sobre todo la imagen de la modenica, que yo creo que es de todos, entonces, todos los papones, seas de la cofradía que sea, estás deseando verla, ¿no? Entonces, esas mujeres con las velas de tal la modenica, esos hombres en la de silencio, el miércoles santo, el Dainos, eso que hablaba y que también ha descrito Pedro, pues creo que está ahí, está todavía ahí y va a perdurar mientras se sigan haciendo las cosas con el sentido que se hace, yo creo que... Pedro, tú, como conocedor, como periodista, como escritor, como filósofo, como hombre que reflexiona, ¿cuál es el futuro? Porque tú, como muy bien apuntabas, es algo anacrónico, La Semana Santa, en cierta medida, si lo valora desde un punto de vista del siglo XXI, ¿cuál es el futuro de la Semana Santa? ¿Tú cómo ves esto? Pues lo considero como... va a formar parte de, digamos, del código identitario, de un sitio, pues se va a reforzar porque hoy tiene todo el mundo unas ganas locas por identificarse, sobre todo, no tanto por afirmarse uno mismo como para negar o combatir la presencia del otro, que es lo que no me gusta. Entonces, va a tener un futuro, claro. ¿Por qué? Porque se le va a volcar ahí un poquitito una intencionalidad sociológica y política también, en el sentido de que es patrimonio cultural, es una fórmula la de proyectarse en la imagen hacia los demás, hacia otras provincias, hacia otros territorios, hacia la nación, y va a haber un... Sin embargo, pienso que como hay una, digamos, contradicción intérminis en la propia Semana Santa, en el sentido de que hay una gran afluencia, yo nunca pensé que iba a resucitar la Semana Santa cuando la veía en los 70, languideciendo, porque entrábamos en una sociedad civil, dejaba, había muerto el franquismo, había muerto un poquitito el nacionalcatolicismo, que de alguna forma habían parado todas estas manifestaciones, y sin embargo, veo una eclosión tremenda, se crean nuevas cofradías que nunca entendí, la presencia de la mujer dentro de las cofradías es el verdadero argumento que ha fortalecido. Los paisanos nos habríamos cansado, pero entran las mujeres con una vitalidad y además con una mentalidad muy decorativa, muy teatralizadora, lo de los ropajes, lo de la exteriorización, digamos, de esa liturgia, encaja perfectamente, que no se me ofenden a mí las mujeres en este caso, pero es una sensibilidad femenina, meter colores y aportar nuevas cofradías. Y lo que yo nunca entendí, y puedo exhibir aquí un poco mi atónita conclusión de que logrando a las mujeres entrar en las cofradías, se creara una cofradía estrictamente de mujeres que yo no lo entendía, de la misma forma que sigo sin entender la proliferación un poquitito exhibicionista de las manolas. ¿Cómo le vas a impedir a una mujer que se coja una blonda holandesa, una mantilla, una gran peineta de nácaro, de carey o de lo que sea, y hacer esa especie como de desfile, es una pasarela, la procesión se convierte para algunas personas a lo mejor en pasarela. Yo hubiera moderado, en León nunca conocí las manolas, iban las mujeres de algunos cargos públicos, alguna mujer de la alta burguesía, se disfrazaban, pero yo no recuerdo haber visto más de tres, cuatro, cinco manolas en una procesión y hoy son multitud en Zamora, creo que son dos mil y pico, o sea, me parecía un poco... Pedro, nos queda poco tiempo, vamos a dejar una última palabra, me están comentando nuestros compañeros que nos queda muy poquito tiempo, ¿cuál es el futuro, Ángel, de la Semana Santa de León? ¿Cómo lo ves? Bueno, el futuro de la Semana Santa de León, yo creo que, bueno, creo que disfruta o goza de un, vamos a decir, una salud aceptable, entonces, creo que con todos los reconocimientos que tiene nuestra Semana Santa, pues, creo que va a seguir evolucionando, a la seriedad no vamos a ir, porque está demostrado que vamos a seguir, vamos a seguir, quizá, con ciertas excepciones, como hablábamos, el silencio, que siguen estando ahí y además deben seguir estando ahí de esa manera, se va a ir evolucionando, quizá importar ciertas costumbres para que indudablemente esto siga teniendo la ebullición que tiene durante diez días en León. Y que, además, León, creo que, como cualquier otra ciudad que disfrute de una Semana Santa de interés turístico, sea nacional, internacional o regional, pues, no se puede permitir el lujo de que esto se pierda, ni que se baje el pistón, porque antes comentaba de una manera así solapada que esto es algo que es un motor económico, se conjugan la religiosidad, también un poco el folclore y también un poco la economía de una ciudad. Pues con estas palabras de Ángel nos vamos a quedar, que existe futuro, existe pasión y va a existir Semana Santa y, bueno, simplemente agradeceros, podríamos estar aquí horas porque tenemos dos contretulios maravillosos y los dos anteriores, pero el tiempo es el tiempo en la tele. Pedro García Trapiello, muchísimas gracias por contar contigo, hacía mucho que no nos veíamos, ha sido un verdadero placer, lo digo de corazón, de verdad, que haya estado aquí, tanto a nivel personal, te lo agradezco, y a nivel de Arocho León. Y Ángel lo mismo, que me ha costado también traerle, pero al final ha accedido y yo creo que ha sido un verdadero lujo y un placer teneros aquí a Arocho. Muchísimas gracias. A todos ustedes, pues bueno, que aquí termina el análisis de la Semana Santa de León, que disfruten de la Semana Santa, que tomen limonadas, que vean muchas Semanas Santa y que un verdadero placer el estar aquí con ustedes, descansen y buenas noches, sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!